Good & Green ofrece diferentes propuestas saludables y también es muy conveniente para los que eligen comer sano y rico. El ambiente de Good & Green es muy cálido, los empleados son muy amables y todos los que van comparten una onda que no se ve en otros restaurantes. Cuando terminas de comer te dan ganas de llevarte todos los productos que venden ahí. Hay desde barritas de cereal, fideos integrales, miel orgánica, limonadas, libros también de cocina sana, entre muchas cosas. Gracias por ver el video.